Hola que tal gente, como están? Espero que estén bastante bien, mi nombre es Geek y el día de hoy estamos con un nuevo video para el canal Esta vez es un unboxing que les traigo para ustedes de un mouse que me acabo de comprar Porque el que tengo pues ya está deteriorado, ya está viejo y necesito uno nuevo, así es que vamos con el video Bueno como les decía, el día de hoy me acaba de llegar un paquete desde Mercado Libre donde he hecho la compra de este nuevo mouse Este mouse es de una empresa mexicana que se llama Red Lemon y la verdad desde el momento en que la vi me gustó mucho, me gustó el diseño Y ya hacía falta un nuevo, de hecho el que tengo aquí es este, es un mouse inalámbrico pero ya estaba bastante viejo, ya está muy usado Ya el doble clic ya no le funciona y perdí, para mi mala suerte perdí el USB que se conectaba, ahí vean De hecho ahí al fondo no se le puedan ver, tengo un aluminio porque ya su patita ya se le perdió Entonces pues ya le vamos diciendo adiós y mi hermana me hizo el favor de prestarme uno nuevo para hacer mi trabajo En lo que me decidí en buscar un nuevo mouse, este también es de una empresa mexicana llamada Eagle Warrior Lo compré hace tres años, la verdad me salió muy bueno, está muy bonito De hecho tuve la oportunidad de regalar uno a un suscriptor ya hace un tiempo atrás Y pues me ha funcionado bien, ahorita me lo presto como les menciono y vamos a elegir uno nuevo Para que pues tengamos esa seguridad con el nuevo mouse Y cuáles ustedes estarán preguntando, bueno ese es el que están viendo aquí en sus pantallas Voy a poner el clip del video, no se preocupen para que ustedes lo puedan ver Pueden entrar directamente hasta desde su página de Red Lemon en Mercado Libre Este no es un video pagado, no crean que me pagaron por hacer esto, claro que no De hecho no me quisieron apoyar en ese sentido porque aún no soy un youtuber grande Pero me dicen que en un futuro tal vez podamos ser algo mucho mejor Y esa es la marca que vamos a mostrar el día de hoy Y bueno vamos con los que nos tuje tu chencha, con el unboxing, lo que de verdad importa Aquí tenemos el paquete que como les digo me acaba de llegar, justamente te acabo de llegar de mi trabajo Y me llegó desde Mercado Libre, vean la cajita muy bonita Todo muy 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 bonito, la verdad estoy emocionado, no les miento Dejen un poquito más para atrás de la cámara Perfecto Y vamos a proceder a abrirlo Hay que ser muy muy cuidadosos porque una vez ya me corté Aquí vamos a meter el cuchillo asesino Bien Perfecto También este mouse sirve mucho para jugar lo que es Fortnite Yo juego Fortnite pero lo juego con mando Así es que no cuenta mucho Yo lo quiero más para mi vida cotidiana, para lo que hago Es muy indispensable porque con la laptop que tengo ahorita pues no No hay manera de como manejarla Vean aquí ya me comen las ansias Wow Estoy muy 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 emocionado Vean Puff Puff puf Huele a nuevo, huele a nuevo chicos Vean viene bien protegido Genial eh Vean las bolsitas de aire Jujo esto me va a encantar Aquí otras bolsitas de aire Y aquí tenemos Esto, esto es lo que nos interesa Lo que nos importa Dice Celotes Optical Mouse Celotes A ver Vamos a checar Dice que es una marca Celotes Bueno, bueno Pues vamos a abrirlo Vamos a ver que tal Vean aquí trae este sello de seguridad Ok, ok No sé si la empresa trabaja con este tipo de 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 empresas que hacen mouse Pero Vamos a ver si es el que nos prometieron Yo creo que sí, aquí está el sello de seguridad Ya lo abrimos Ok Vean Y de hecho No me tardó mucho en llegar Lo pedí el viernes Y para lunes Hoy lunes Lo tengo Wow Vean Vamos a abrirlo Wow eh Ok ¿Qué más trae? Pues trae aquí como un pequeño instructivo Rápido De cómo usarlo Pero viene en inglés Maldita sea No sé inglés Ja 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 Si Viene en inglés Maldición Pero bueno No creo que No creo que sea mucha ciencia Aquí adentro ya no hay nada Vean Nada, nada Vamos a meterlo aquí Y vamos a cerrar La cajita Vamos a ponerla por acá Y ahora sí A lo que nos truje Vean Viene protegido con su bolsita Wow El antiestrés Y ok Vean Sí Sí es la marca De hecho Es esta Les voy a poner La imagen Aquí en sus pantallas Para que ustedes lo puedan ver Trae su protección Vamos a A quitárselo Vean 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 Magistral eh Victoria Magistral Vaya Está bastante Está bastante cómodo Bueno yo que tengo Una mano muy grande Está Bastante cómodo Wow Está Está suavecito Lo que me gustó Se ve que es de un material Muy bueno Está bastante suavecito Wow Aquí tenemos Nos dice que trae siete botones Que es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y supongo que este Siete Vean Esto sirve mucho Para cuando andas navegando Atrás Adelante Y este es como Turbo Me imagino Vean Para el juego Dice Vamos a A conectarlo Vamos a ver Que tal se ve Conectado A mi que me gusta mucho El color morado Me fascina El color Morado Perdón Vean Aquí ya lo estoy quitando mal Estoy nervioso No se que me pasa El día de hoy La cámara se mueve Vamos a enseñarles Lo que es El cable Vean El tipo de cable Que trae Está bastante bueno Bastante bueno Este es su Conector USB Trae Creo que La marca Si No se si alcanza A preciar A ver Chula Enfoca Enfoca Chula Enfoca No quiere enfocar Porque dice elote Vean Si agarraderas Para cuando lo insertas Trae su Su protector Antiestático Y el mouse Vamos a conectarlo A ver De este lado Tenemos un conector USB De la laptop Vamos a hacer esto A un lado Vean 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 Como empieza A palpar Wow No inventes Está Genial No manches Está Está genialísimo Veanlo Por ustedes Mismos Wow Vean Así lo voy a poner Vamos a levantarlo Veanlo Wow Está super Ball Morado No inventes No inventes Está Está chulísimo Chulísimo Wow Me encantó El mouse Está muy Padre No que Vean Hombre Vean Supongo que la noche Se ha de ver Muy guay Se ha de ver Muy 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 pasado Veanlo ¿Vieron como empezó A hacer así Los destellos Cuando lo conecté? No No Está genial Está genial Especificaciones Tiene un DPI De 7200 Y es Usa 5 voltios Y veanlo Wow Está genialísimo Acá abajo Les voy a dejar La descripción De la tienda Si gustan Ir a comprar Un mouse Porque la verdad Están Bastante baratos Me costó 350 pesos Y está Muy muy bonito A comparación De la calidad De material Está Bastante económico Yo lo veo así Para hacer gaming Está bastante económico Vean la La comodidad O sea Se ajusta a mi mano Vean Wow Se ajusta a mi mano De hecho Tiene aquí como Dos entraditas Estas Donde van tus dos dedos Y caben bien Para las personas Que tienen Una mano grande Wow Está Genialísimo Así es que Pues ya lo saben Esta es la marca Celotes Creo que esta es la que los hace Pero la empresa que los vende Se llama Reed Lehman Es una empresa mexicana Y el envío es express No tienes que pagar envío Está bastante chulo ¡Suscríbete al canal! 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 estos mouse en la página de geek o en el canal de geek déjenme en los comentarios y cuando lleguemos a los 4 mil suscriptores vamos a sortear un mouse de esto o si quieren un eagle warrior como los que están acá igual podemos sortear uno o un inalámbrico obvio nuevo verdad no les voy a mandar esto es algo que ya tengo está chulísimo véanlo por ustedes mismos les dejo abajo la descripción para que ustedes puedan visitar esta esta página y puedan hacer sus compras ven bien todo todo no 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 está está chulísimo 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 si les ha gustado el vídeo chicos compartan los suscríbase denle like en la campanita si quieren un mouse de regalo este déjenmelo en los comentarios y cuando lleguemos a la cifra de 4 mil suscriptores estaremos sorteando uno para ustedes vean aquí mi lámpara mi nombre es geek y nos vemos hasta la próxima chao